Música Yo me fui patrastada, a ver a las cascarapéñas, a ver si no sabías cuero, me las acabo de las guerrillas, me he venido en la vida, una vida romántica, pasar la vida de un comienzo, ese vestido, arreglando ese fe y caminando, si vas en caminando, caminando, por lo techo romper. Música Yo me fui patrastada, a ver a las cascarapéñas, a ver si no sabías cuero, me las que caí en la cama, me he venido en la vida, una vida romántica, pasar la vida de un comienzo, ese vestido, arreglando ese fe y caminando, a la легratación, a ver si vas en vacuna, navidad, y perdón el churually. ¡Gracias! 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 Más de catorce mujeres, queridas, ganas de nada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad, me andaba a su negrita, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Papá de un temor, siempre te voy a recordar, porque a mi lado ya no está, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. ¡Muchas gracias! ¡Qué bello el coro, ¿eh? Este coro no se ha traducido. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!